Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos, somos Semana TV, el primer canal digital de Colombia y estamos aquí para llevarles la mejor información. Los saludo desde el parche de Nairo Quintana, el nuevo proyecto del pedalista boyacense que presentó en la ciudad de Bogotá. Por supuesto, antes de contarles un poco sobre este lugar, les quiero avisar que Nairo habló claro y fuerte en rueda de prensa, por supuesto, de su situación actual con la Unión Ciclista Internacional. Esto dijo, les adelanto, no tira la toalla y sigue buscando equipo. He dado todo y pude aprovechar todos los momentos y las posibilidades que tuve en el campo deportivo. Espero todavía que no se hayan terminado y sigo luchando para continuar dando alegrías a Colombia y a los ciclistas y motivando a los jóvenes. Pero no es un año que haya dejado de ganar. He ganado en otros ámbitos de la vida. Finalmente, a veces te encierras en el deporte y te absorbe que solo vives y estás para ello. Y cuando abres los ojos y miras para otros lados, ves que hay muchas cosas también mucho más importantes. He podido ganar espacio familiar, he podido ganar muchísimos ámbitos de la vida y en los que más me ha emocionado es en lo empresarial y en lo comercial, porque nosotros siempre hemos sido nuestro ADN y el ADN de mi papá, de mi familia, ha sido el comercio y el trabajar. Entonces no he dejado de madrugar, no he dejado de trasnochar, entrenando, pero la cabeza tampoco se me ha ido y se me ha desviado para sentarme a llorar o lamentarme. Pero, ¿cómo está físicamente Nairo a sus 33 años y teniendo en cuenta que la última grande que disputó fue el Tour de Francia 2022? Aquí la respuesta. Este año me voy a dedicar a, he estado dedicado a eso. No ha sido fácil, pero la idea es de continuar y como bien lo han visto ustedes, pues me he seguido entrenando muy bien. Estoy en muy buen estado físico y continuaré buscándolo hasta que se acaben las posibilidades. Ojalá pueda ser antes de que se acaben, ¿no? Desde este sábado 26 de agosto y hasta el 17 de septiembre se llevará a cabo la Vuelta a España, una competencia que Nairo Quintana ya ganó. Para esta versión tendremos colombianos como Egan Bernal, Sergio Higuita, Santiago Huitrago, Einer Rubio, entre otros. Por supuesto, al boyacense le preguntaron por la expectativa y cómo ve a los escarabajos para esta segunda grande del año. Seguramente vamos a ver colombianos triunfando, anhelan y bueno, todos anhelamos, pero ellos tienen muchas ganas de llegar a ganar etapas. Como siempre, frentero con esa respuesta de la Vuelta a España, pero atención a lo que dijo de la Selección Colombia de Ciclismo en el pasado Mundial de Glasgow, donde recordemos la tricolor no tuvo una buena presentación en la prueba élite de ruta. Escuchen muy bien la crítica constructiva de Nairo Quintana. El problema de nosotros es que no hemos aprendido a trabajar en equipo y la invitación que siempre he hecho es a trabajar en equipo. Entonces siempre llevamos capos para que cualquiera de ellos gane, pero ese no es el sentido. Finalmente en una empresa todos no pueden ser gerentes. Y creo que es difícil poder llegar a ese punto de entendimiento de que no llevando a todos los campeones tenemos la posibilidad de ganar. Ha pasado de esa manera y bueno, espero que a futuro, con todo este tipo de experiencias que hemos tenido a lo largo de los últimos años, como la podemos tener ahora en el Tour del Avenir y en las diferentes carreras como selección, es poder organizar los verdaderos equipos para intentar luchar. Claro, o sea, se puede y los muchachos están, pero si no vamos a trabajar en equipo, pues nunca tendremos una medalla. Y como les prometí al inicio de este video, les voy a contar un poco de lo que es el parche de Nairo Quintana. Queda ubicado en la autopista Norte con 232. Tiene un parqueadero bastante amplio para todos los que quieran venir a compartir en familia, pero es un lugar pensado especialmente para los ciclistas. Adentro no solamente se van a encontrar la comida que ustedes requieren para tener la energía y seguir pedaleando, también productos colombianos, la tienda de Nairo Quintana, el café de Nairo Quintana, hay un taller e incluso zona para usted poder venir, bañarse, cambiarse y seguir en su rutina. Además puede traer a los niños, puede traer a las mascotas, es un lugar muy completo del que usted va a disfrutar en la capital de la República. Por lo pronto, déjenme saber en la caja de comentarios qué piensan de las declaraciones de Nairo Quintana. Nosotros somos Semana TV, el primer canal digital de Colombia.